Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? No me conoce usted, doctor García. Uf, ha llegado tarde hoy. No he llegado tarde, doctor García. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34, hace 10 años, pero no tengo 44. Pero ¿se acuerda usted cuando yo tenía 34 años, doctor García? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Iván. ¿Se acuerda Iván? Hace 34 años, doctor García. Hace 10 años, doctor García. No, no, no. Hace 34, sí. ¿Qué pasó hace 34 años, señor García? Iván y Lynch. Iván el Terrible. Iván y Melilla. Y venga, ¿por dónde, cuándo, por qué? He venido a saldar cuentas. ¿Saldar cuentas conmigo? Sí. ¿Qué quiere hacer? Quiero decoyarle. Quiero decoyarle, señor García. Yo no estaba así preparado hoy para estos... Pues ya va tocando, señor García. Yo soy un doctor de trabajo y las polvas tardes. Ah, venga, decoyarle, señor García. Yo venía aquí a tratarle a usted. Demasiado tarde. Son las 8. Demasiado tarde. Nunca es tarde si son las 8. Señor García, he venido a decoyarme. Mire, Iván, yo quería hablar del tema de la medicación. No sé si está tomándolo últimamente. Sí. ¿Le gusta? ¿Sabe bien? Me encanta. ¿Cuánto al día? ¿Cuánto? Mucho, mucho, mucho. ¿Quiere más? Sí. Le pongo más en la cuenta. Sí, pero usted no va a contarlo, doctor García. No, no, yo no cuento nada. Esto es el secreto profesional. Bueno, si me da más medicación, le dejo vivir. Además, dame, dame, ¿cómo era? Dame... Dame, no, que quiero. No, yo, esto que te doy es inocuo. Esto que te doy es inocuo. No te va a pasar nada de nada. O por lo menos, si te pasan, te vas a enterar. Vas a ver. 4, 2, 5, 8, 3, 4, 24, 3, 4, 2, 7. Mira, los pedadillos son los que están baratos. Las naranjas me da igual. Las naranjas te necesito igual, 2 kilos. Muy bien, muy bien.